Bueno, casi 5 de la tarde de este día, en donde están sacando el cuerpo de Marela, lamentablemente encontrada muerta en un barranco a 800 metros de llegar al dique Los Alasanas. Un amplio imperativo que comenzó muy temprano, los bomberos y los rescatistas exhaustos, un día de jornada, mucho calor, mucha prensa local, regional y provincial, ahí sale la camioneta del Poder Judicial de la provincia de Córdoba. El operativo de búsqueda a cargo de un importante número de personas y funcionarios de tanto defensa civil de la provincia, de la policía de la provincia, y otros organismos, incluso privados que han colaborado en este operativo de búsqueda y rastreo, que llevó dos semanas de intenso trabajo, un trabajo importante de investigación también, que naturalmente continúa esta tarea de investigación. Lamentablemente hemos tenido que rescatar un cuerpo sin vida, siempre la especulación de cualquier rescatista es justamente lograr vida, no lo ha sido posible en este caso, solo resta en este minuto las tareas formales y forenses de identificación del cuerpo hallado y verificar en concreto si se trata de la persona que estamos buscando. Pero esto indica que Mariela por la ropa, por las fotos, por el video, y el teléfono celular y todo lo que encontraron. Hay una buena cantidad de indicios que nos hacen suponer que se trata de Mariela, efectivamente, pero hay que esperar un poquito más para las tareas de identificación plenas, que son las que autorizan a definir claramente cuál es la identidad de la persona. Mucho más aún habrá que definir entonces de qué manera muere, por qué. Tal cual, tal cual. Eso es parte del resultado de autopsia, que es la que nos va a determinar causal, si fue una causa natural o alguna cuestión vinculada a un proceso de ese tipo, o si hubo algún tipo de vestigio de índole criminal. En principio estamos ante la idea de un posible hecho natural, pero eso lo va a determinar la autopsia forense. La primera revisión médica indicaría como probable una situación de índole natural, pero eso hay que verificarlo en la autopsia. O sea, del lugar no le desprende a usted un cambio en la guía que tiene de la investigación. No, no hemos descartado ninguna hipótesis, todavía se trabaja sobre todas las variables, pero se va a confirmar finalmente con el resultado de autopsia, que nos va a definir claramente qué camino seguir. Si se trata de una muerte de índole natural, producto de alguna circunstancia, bueno, corresponderá el archivo, y si no, y si hay algún tipo de actividad criminal por parte de algún tercero, naturalmente la investigación se va en camino en ese sentido. Por el estado de composición del cuerpo, ¿se pudo determinar aproximadamente si murió el mismo día que desaparece? No, el médico forense no adelantó demasiado, no le era factible, digamos, anticipar el tiempo de la muerte, ¿no es cierto?, de esta persona, de esta mujer. Pero sí, la autopsia con más claridad va a acercar esos resultados, digamos, esa data. ¿Lo sorprende, doctor, el lugar donde se encontraba, teniendo en cuenta que había avisado que iba a volver rápido, que se haya ido tan lejos, un lugar donde no van turistas? Creo que este tipo de lugares, que son frecuentados por personas con alguna característica de aventureros, puede presentar este tipo de variables, ¿no es cierto?, esto es los accidentes. Nuestras serranías suelen ser un tanto común, una pérdida, una extravía transitoria, etc. No es lo común que una persona termine con un resultado fatal. Pero bueno, tampoco estamos diciendo que este caso. Prefiero, en este caso, ser cauto y saber fehacientemente que se trata de la persona que estamos buscando. ¿Se pudo determinar sobre el teléfono de celular si ella pudo hacer algún llamado, si pidió auxilio? Bueno, todo eso ya está siendo materia de análisis. Las comunicaciones ya están siendo analizadas en forma contundente, todas con un importante aporte y apoyo de las empresas prestadoras de telecomunicaciones. Todo eso está en el expediente y, bueno, nos ha acompañado en este tiempo de intriga e incertidumbre que hoy, creo, concluye. ¿El teléfono estaría en su poder? ¿Estaría allí junto al cuerpo? Había varios elementos, pero queremos revisar si se trata de un elemento que pertenecía a Mariela o no. Pero, ¿el lugar fue alterado por alguna crecida, por alguna de las lluvias que pasaron? No da esa impresión, según nos manifiestan las personas que estuvieron trabajando, policía judicial en este caso. Bueno, han acontecido en estas dos semanas diferentes situaciones climáticas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver, vamos a esperar el resultado de la autosia, a ver qué nos indica, qué nos dice, sobre todas esas cuestiones que hoy están preguntando ustedes. ¿Diego Concha fue rastrizado este lugar? Este lugar se sobrevoló dos veces con el helicóptero de la provincia, que fue toda la zona del dique Los Alazanes. Tenemos que tener en cuenta que el lugar donde fue encontrado el cuerpo, el lugar donde es monte tupido, muy frondoso, y donde el personal, que ayer a las 15.55, que fue el grupo número 2, con 10 efectivos que estaban buscando en ese lugar, le fue muy difícil el acceso a ese sector. Realmente un bosque muy tupido, muy difícil de cruzar. De hecho, hoy todos los que estuvieron trabajando en el lugar, le costó mucho volver a acceder al lugar donde estaba el cuerpo. Pero, bueno, por fin hemos concluido con la tarea. ¿Cómo lo encontraron? Bueno, como veníamos haciendo desde el día 1, en el día 13, se dispuso que un grupo de un total de 40 efectivos de bomberos y grupos especiales de la policía que estaban en ese sector, hiciesen hacia la zona de Los Alazanes. Y cuando un grupo de 10 efectivos se larga hacia la zona del río, que vuelvo a repetir, le costó mucho acceder a ese lugar, se encuentra con el cuerpo que estaba, el 90% del cuerpo sobre el agua, y da aviso de que da con este cuerpo ya sin vida. Hoy el agua en ese lugar estaba a una temperatura de 12 grados, en ese lugar. Como dijo el fiscal, hubo días donde hubo lluvia, marcado descenso de temperatura en una zona urbana. Así que imaginémonos en ese lugar, puede ser uno de los factores que haya influido para que el cuerpo esté en las condiciones que estaba bastante mantenido. Y con respecto a la pregunta suya, ese lugar del río no tenía más de 30, 40 centímetros de profundidad, más allá que un día el río creció y aumentó solo 30 centímetros. Muchas gracias. Diego, ¿nos puede contar unos detalles de cómo fue el traslado? Bueno, el traslado fue muy dificultoso. De hecho, un efectivo de bomberos está con un golpe que está siendo asistido en este momento por la ambulancia. Todos los que trabajaron hoy, así como lo dijo el fiscal, que fueron muchos efectivos policiales de los grupos especiales, la gran cantidad de bomberos voluntarios afectados, todo el personal de defensa civil, inclusive de la municipalidad, lugareños y baqueanos, hoy pusieron sus animales, caballos y mulas a disposición para poder llegar con el cuerpo a este lugar. Es un agradecimiento enorme porque realmente han hecho un esfuerzo físico durante 15 días, realmente donde han mostrado su profesionalismo y más allá de haber encontrado, lamentablemente, este cuerpo sin vida, creo que ha sido un trabajo realizado por toda la fuerza de seguridad que estuvimos trabajando hace 15 días acá, hecho muy profesionalmente y hecho muy a conciencia. ¿Y con el dron y con esas cosas no se vio? ¿No se habían llegado hasta ese lugar? Trabajaron, para que tengan una idea, 42 binomios de perro, 47 dron en todos los días y el helicóptero sobrevoló dos días. Más de los 600 efectivos que estuvimos trabajando de todas las fuerzas de seguridad. Es una zona muy tupida, muy frondosa, realmente, inclusive el doctor sobrevoló, el fiscal ayer, el lugar, y realmente le costó desde el aire con el helicóptero ubicar el lugar donde estaban los bomberos ya con el cuerpo ubicado. Eso para que tomemos dimensión de lo que estamos hablando, de cómo es la vegetación en ese lugar.